Rosita, si claro, si me hablas de mi llamada, es bueno que te puedo dar. ¿Cómo te llamas? Amelia, encantada. Es nombre de profesora, que sí. Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ha iluminado todo mi sí. ¿Me entiendes? Se me rompió el alma. Y por eso he vuelto a visitarme. Para repetir. Porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. En el sitio todo tenía que estar. ¿Quiere saber qué es? ¿Qué? Tú. Y todo el rato tú. Tú y eso. ¿Te vas a seguir queriendo igual? ¿A dónde tus abogadores te llenen el cangrino? ¿De flores? ¿Igual? No. Mucho más. Día y noche he pido al cielo por los ojos. Ahora todo es tan claro. Es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol. Estamos hechas la una para la otra. Que nos queremos. Que nos entendemos. Que queremos llegar a amar nosotras. Es tu sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida. Tú eres mi destino. Porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios se sienten. Así que... Es el amor de mi vida. Ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo creerse a mí. Además, es que no sirve de nada que saciara el destino, ¿no? Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Desde que llegaste a mí. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Y todo creerse a ti.